Ahora soy un hombre puro y casto, soy un hombre fiel, por favor a las televidentas, me refiero a las televidentes de mujeres, feminas por favor, no me estén escribiendo al whatsapp, no me estén escribiendo al messenger, ya soy un hombre que he cambiado, estoy hablando en serio por si acaso, no vayan a creer ustedes que estoy hablando de broma, solamente bromeo cuando grabo firmes y bambas en el recreo tropical, ahí solamente bromeo, ahorita estoy hablando seriamente, no me estén llamando, no me estén molestando porque simplemente ya he cambiado, el patrón Henry Colomé me ha dicho muy bien Mauricio, así está muy bien tu vida, vas a ser un hombre de éxito, vas a tener mucho dinero, porque la plata que antes gastabas en alcohol, cuando la plata que gastabas en mujeres, ahora tu bolsillo va a tener plata y creo que tienes razón, solamente gástalo en una sola mujer, los sanos consejos de Henry Colomé, gerente general de Motonaizar, muchas gracias patrón, le agradezco mucho por sus palabras.